TV Compacta No era muda, no era muda Habló la mujer de Ale y dijo mucho María, vos sentís que hay algo raro detrás de todo esto En todo este tiempo se está hablando mucho de macumba, de brujería, de trabajo ¿Qué sabés? No tenés la alianza puesta Yo solamente tengo para decir que No es ni yo ni mi familia Este lado no es Yo tengo que leer lo que estás diciendo Vos sentís que te maldijeron Sí Entiendo que él pueda estar pelado con la madre Que pueda haber un tema de plata, de celo, de lo que vos quieras Pero hay otro plano que lo lleva a Matías a estar internado Donde ve cosas Son dos cosas distintas o vos unís las dos cosas como él cree que el mal es su mamá No... No quiero hablar de eso, de verdad ¿Vos coincidís con Matías en lo de las presencias? ¿O era un tema de Matías y vos lo acompañabas? Yo lo único que sé, como les dije, que hay algo que no nos deja ser felices Jaite anda saliendo para Gesell que se viene en las vacaciones A sus amigos de Gelman Lo que no entiendo bien acá Es que para cada cuestión tienen que someterlo a un sorteo Para todo ¿Dónde duerme cada uno? ¿No es cierto? ¿Dónde va cada uno sentado en el auto? ¿Dónde está organizado? ¿Cómo es? Sorteo con cartas Cuando vamos en el auto a Villa Gesell Cada parada que se hace con el auto se sortea de vuelta a los lugares Ancho de espada para el autopiloto ¿Cuánto tardamos en Villa Gesell? ¿Cuánto tardamos? Hemos tardado ocho o nueve horas Y ahí desayunamos Acá, 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 acá Subimos al auto Sorteo Y la segunda parada lo que pasa es que ahora cambiamos porque ahora vamos por Dolores Pero antes íbamos hasta las armas Las armas teníamos que saludar siempre a una persona que estaba en el baño de la estación de las armas Tenía espectacular, tenía todo organizado, papel higiénico Tenía música Era un profesional del baño Tenía música Saludábamos al tipo ¿Sorteaban otra vez? Claro, obviamente, otra vez sorteo Así que son tres o cuatro paradas hasta llegar al camping Es o no es, Carmen pegó novio y al toque pintó la separación Habla el novio de Carmen Salió el novio urgente Empezaron a decirle que se parece al chigoló Si, el hombre le han dicho chigoló No, 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 no Porque le han dicho que era chigoló Chigoló Lo interesante, lo importante acá hoy por hoy es que tengo una relación con Carmen, nada más Pero vos no me pegás ahora ¿Cómo? Soy nota, ahora ya tenés que cortar porque no me pegás Si no me pegás, no soy nota No, no, no No, no, no Daniel, Daniel Primero no voy a... Primero... No, Daniel No soy el pichi que lleva el bolso de Carmen Barbieri Ni lo voy a hacer de nadie Yo no soy el Matías Salé de Graciel Alfano que llevaba la isquita durante nueve años, hermano Daniel Ahora, Daniel Te lo digo con todo respeto y toda humildad No, pero... Pero estás caliente Pero yo te estoy... Yo te estoy... ¿Entendés? No podés hablar de un chigoló Un tipo que tiene una Coupé Mercedes Benz en la puerta Y los 100 mil dólares No es un chigoló Pero seguro Pero... Pero, pero... Yo te aclaro una... Hubo coincidencia en la tercera edad, la señora le echó el ojo a Hamilton Lo que yo cuento ahí, igual compren el libro y lean el libro No, 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 no Señores, apasionante, ¿eh? Muchas gracias por la dedicatoria Sí, está bueno Muchas gracias Está bueno el libro Ah, sí, ahora lo conozco, ahora que lo veo Lo he visto en el... En el programa En el programa Sí, y... Jamilto Esa mujer dura de lo más Ajá Ya sé más grande, sí, un poco más fácil, te digo ¡Durísimo! ¡Durísimo! ¡Durísimo!